Y cuando lo tengan me dicen un amén. Enselea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, Canté alegres a Dios habitante de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con los hijos. Hijo, reconocer que Jehová es Dios, se los hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su franero. Entrar por sus puertas con acción de gracia, porque a Dios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Una vez más, Señor amado, en esta hora, bendito Señor amado, que reciba la gloria y la honra, Padre de tu pueblo, a tu presente, Señor. Gracias, Señor amado, a tu nombre, Señor, que en el segundo voto de Cristo, en la nombre de Dios. Amén. Lo que no quiero cantar son Mina y Nicole. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y cambió el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos lloraban, y otros lloraban, y otros lloraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de pie, tanto puedes salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de pie, hasta que puedes salvar al pecador. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, con gloria a 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 Dios. Es Dios en color, somos con su santo Espíritu Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Va bajando la gloria Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor esconderá Va bajando la gloria de Jehová Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto a sentir El fuego Cuando levanto la gloria de Jehová Cuando levanto mis manos, mis caras se van, pero las fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. La opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis caras se van, pero las fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Amén. Amén. Digno es Él, Cordero santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabaza, al que en su trono está. Digno es Él, Cordero santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabaza, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, yo sé quién es y quién vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, de quién es y quién vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 santo es todopoderoso, Señor, santo, 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 santo Job 1, 1, 1 hasta el 12 Y su palabra se lee aunando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar Y le nacieron siete hijas y tres hijos Hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yundas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales Iba a sus hijos haciendo banquetes en sus casas a cada uno en su día y enviando a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y viviesen con ellos Y aconteció que hubo pasado un turno los días del convite de Job Enviaba a y los santificaba y les levantaba de montaña y ofreció holocausto en forma del número de todos ellos Porque decía Job, quizás habrán pecados mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días Un día vinieron a presentar delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar Y respondió Satanás a Jehová, dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No les has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tienen al trabajo de sus manos Han dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero existiendo ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás, ni no, sino blasfema contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tienes está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás delante de Jehová Venimos en palabras de oración Padre nuestro que te pido, muchas gracias te pido Que seas tu cacán, me lo llevo acá con su corazón Que no se vaya sin su corazón Amén y amén Se pueden sentar Hoy traje una prédica que estoy hablando de Job El tema es Una niña y un niño en los caminos de Dios recto Pues un niño, digamos Como Job al comienzo tenía mucho dinero, muchas cosas Que era perfecto entre recto, temeroso de Dios y apartado del mal Al final voy a estar haciendo unas preguntas Y para que tengan ayuda Hermano Jeremy y hermano Jacob le pasará algo Y en todo eso, en ese libro pueden escribir Al final voy a estar haciendo preguntas y voy a estar dando dulces Y si ponen atención, le voy a dar un dulce Los lápices Y los lápices Y los lápices Amén En todo su composición en el lápiz voy a estar hablando Amén Pues como decía Que Job era una persona que era recta en los caminos de Dios Usted puede leer en adelante El tema era una niña y un niño en los caminos de Dios perfecto Amén Como decía el tema Una niña y un niño Porque no solo pueden haber niños en los caminos de Dios Porque hay mujer y hombre Entonces deben que estar en los caminos rectos ante Dios Porque si usted comete algo debe que perdonar Usted si quiere puede hacer como Job Si usted leerá Job 1 completo hasta el 2 Usted pudiera ver que Job era un hombre perfecto ante Dios Era un hombre Era un hombre como único Que no cometía pecados Cometía pecados pero siempre le pedía perdón a Dios Pero no flasmaba con él Eso significa que como si no hablara cosas malas sobre él Como otras personas como lo hace En esa tierra Hay muchas personas Que murieron Porque hablaban más de Dios Hablaban muchas cosas de Dios Pero como decía Que a los que hacen algo malo Y no perdonan Cuando venga Dios Va a ir al infierno Porque como usted sabe Como venimos a la iglesia Usted sabe que hay un cielo y un infierno No puede haber solo un cielo y un infierno El cielo es para las buenas Las personas buenas Que andan recto en los caminos de Dios Y también al infierno Son a las personas que han hecho mucho daño Que han rompido los mandamientos que Dios puso Amén Pues nosotros debemos que hacer como Job No debemos que hablar mal sobre Dios Como el que construyó el Titanic Tomás Algo así Dijo que no Que el Titanic era Una nave Que ni Dios la podía hundir Pues si usted ve la película El Titanic Podemos ver que Chocó con un Con un hielo Y Y de ahí Tenían como dos horas Cuando chocó En todo eso Que el agua Que no se metiera en todo el barco Y al final Se hundió Porque Como Él dijo Que ni el Dios Que existiera No podía hundir el barco Entonces Dios Lo hizo Hizo eso Hundir el barco Porque No podemos estar hablando Cosas malas de Dios Christopher Pues como estaba diciendo Nosotros no debemos Andar haciendo cosas malas Como Andar diciendo malas palabras No podemos tener dos caras Como Dos caras ¿Qué significa? Que aquí en la iglesia Tenemos una cara Y allá Después de la iglesia Que salimos En la escuela En todos lados Tenemos otra cara Y la otra cara Andar diciendo malas palabras Y la otra cara Se hace Cuando viene a la iglesia Se hace como una santa paloma Que no he dicho una mala palabra Amén Pues Job 1 Alguien me puede leer Job 1 Del 13 al Al 18 Job 1 Job 1 1 De 13 Al 18 Job 1 Job 1 ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? A ver Lo tiene aquí ¿Qué es? Eso A ver Eso Un día Que lo tiene Un día Que lo tiene Es que Que lo tiene Que lo tiene Que lo tiene Que lo tiene En la iglesia Que lo tiene Uno Y Lo tiene Y La iglesia Gracias. 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 Y Dios le dijo que tocara a Job con sus ganancias, con todo lo que tenía, el dinero, los ganados, las ovejas, los camellos, las yuntas, los huellos, tenía muchas cosas. Pero Dios le dijo, lo puso a prueba a Job, a ver que si cuando quitara todas las cosas a Job, iba a hablar cosas malas sobre Dios. Más adelante podemos ver que sus hijos se murieron, pero adelante, después, tuvieron otros hijos. Al 18 dice, el 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapó para darte la noticia. Venía un gran viento donde estaban comiendo los hijos y las hijas, pero vino un gran viento del desierto que hasta mató a todos los que estaban adentro. Amén. Pues Dios ya viene pronto, Él solo está esperando que nosotros los arrepitamos a los que adoran, pero no adoran de verdad a Dios. Amén. Porque, ¿alguien me puede leer San Juan 4, 23 al 24? San Juan 4, 23 al 24. San Juan 4, 24 al 24. Como dice, que Dios es el Espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Digamos que si una persona le está adorando en la iglesia, un ejemplo, que si una persona le está adorando en la iglesia, pero allá afuera de la iglesia anda diciendo cosas malas, ahí no se puede creer un verdadero adorador. Pues eso significa que cuando Él venga quiere a un verdadero adorador que le adore con todo el corazón, no solo como si Él quisiera. Si nosotros hacemos algo, debemos que hacerlo de corazón. Amén. Porque Dios siempre está con nosotros en las malas y en las buenas. Él siempre nos va a ayudar. Él es un abogado para nosotros. Él nos cuidará. Y Él tiene una gran lista. Cuando, si alguien no está escrito en el libro de la vida, va a ir al infierno, directo. Usted no puede decir que le adoraba o le exaltaba. Porque si usted aquí en la iglesia dice malas palabras y allá y aquí en la iglesia dice que nunca, nunca ha dicho malas palabras, porque hay muchos niños que van a la iglesia, pero dicen malas palabras. Dios siempre está con nosotros. En que usted diga, en que sus padres no los miran diciendo malas palabras, usted dice. Pero Dios todavía sabe, Dios nos cuida y nos protege y nosotros lo tomamos como juguete. Que en la iglesia vamos a adorar a Dios y allá en la escuela anda diciendo malas palabras, igual como otros niños, quiere hacer como ellos cuando usted está en la escuela. Y aquí en la iglesia quiere hacer como una santa paloma. Amén. Como dice en Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzas, siempre te ayudaré, siempre te asustaré con la diestra de mi justicia. Dice que nosotros no temamos si estamos en peligro, porque Él siempre está con nosotros. Nunca nos va a dejar solos. Siempre va a estar a tu lado y a mi lado. Amén. Nosotros debemos, como a los niños de dos años, desde que nació hasta los seis años y siete, ya saben cómo decir malas palabras. Los niños pequeños no saben hablar, pero unas cositas y otras cosas, pero no dicen malas palabras. Si nosotros hablamos algo malo y decimos que Dios no nos ha visto, pues estamos equivocados, porque Dios siempre está viendo. Amén. Nosotros debemos saber quién nos mira y el diablo solo quiere entrar en tres puertas que nosotros tenemos. Tenemos los oídos, los ojos y la boca. Esos pueden ocasionar muchas cosas, porque los oídos sirven para oír. Y si usted, digamos que está oyendo a un amigo que está diciendo malas palabras, y usted va junto a él y usted habla con la boca también malas palabras. Y mira usted también. Entonces, por eso el diablo quiere esas tres puertas que estén abiertas, para que él pueda entrar y decir malas palabras a usted. Porque usted, el diablo siempre entra en cualquier lugar para destruirnos. Porque Job no habló nada mal contra Dios. Él fue obediente, pero nunca habló mal ante Dios. Pues, su mujer le dijo que hablara mal de Dios, porque se habían morido sus hijos, todo, todo, todo lo había perdido. Pero después vino la bendición, como dice en Job, Job 42, 10 al 11 dice. Y quitó a Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todas sus hermanos y todas sus hermanas y a todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa. Y se acondelieron de él y le concelaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Pues aquí podemos ver en el 10, como dice. Y quitó toda todiza, la aflicción, toda la tristeza de Job. Y le aumentó el doble. Le puso más de los animales que tenía. Porque cuando Satanás destruyó a Job, le quitó todo lo que él amaba. Le quitó a sus hijos y a sus hijas. Y él se puso muy triste, pero nunca en sus vidas que tenía, nunca habló mal de Dios. Porque hay como en los tiempos de Noé, era otro hombre también, que nunca, nunca también andaba hablando mal de Dios. Porque en esos tiempos de Noé, todos andaban haciendo burla a Dios. Nosotros debemos que cuidar nuestra boca y nuestros oídos y nuestros ojos de toda cosa que miremos mal. Si nosotros miramos algo mal, nosotros debemos que apartarnos de mal. No debemos que ir al mal. Porque si nosotros vamos al mal, ahí podemos ir al infierno. Como si usted puede tomar las dos puertas, al infierno o al cielo. Como dice en Apocalipsis 20.15. Como dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si otra persona, digamos que aquí hay unos niños pequeños que sus mamás los visten, pero ya como de más para arriba, de siete años, ya comienza a saber qué ropa va a usar y todo eso. En elementary school, nosotros, hay personas que dicen malas palabras, pero no aprendemos. Y nosotros no debemos que aprender eso. Nosotros debemos que aprender lo bueno, no debemos que aprender lo malo. En middle school ya comienzan a decir muchas palabras, comienzan a haber mucha maldad ahí. Y ya cuando está de middle school y va a otro, al high school, ya comienza a saber todas las cosas malas. Ya como dice que otros niños dicen malas palabras, dice que Dios no lo está oyendo. Pero Dios tiene muchos, muchos ángeles que están a nuestro lado y nos escriben. Tienen una lista, si usted, cada palabra lo que usted ha dicho, está en una lista de lo bueno, y de lo malo, si usted ha dicho una mala palabra, ahí podemos ver. Pero si usted ha dicho algo bueno, podemos ver, porque Dios ya viene pronto. Todo lo que va a haber, va a haber el eclipse, cayó el puente de Baltimore, y está pasando muchas cosas. Nosotros, como niños, ya debemos que, con los que están más grandes, ya sabemos de saber el pecado. Amén. Amén. Pues nosotros debemos que, quitarnos toda maldad, porque cuando Dios venga, no quiere ver a nadie de relación al pecado. Él va a venir por segunda vez, y el que esté, con relación al pecado, va directo al infierno. Usted no, porque cuando Dios venga, va a querer arrepentirse, pero la iglesia, los pastores, y todos los que eran adoradores de verdad, van a estar en el cielo. Usted, ahorita no es tarde para que usted pueda venir en los caminos de Dios, y ponerse con todo su corazón a Dios. No puede tomar de bula a Dios, porque si no, va a venir las consecuencias de Dios. Amén. Pues aquí ha llegado, y entonces es tiempo de las preguntas. ¿Cuál era el tema?